Hola parceros, ¿estoy bien? Acá de vuelta en una Conquest Liga en Norteamérica Esta vez vamos con Aokuan Aokuan de jungla Los dos equipos pasamos Vans Nosotros pasamos Vans Mala, acá salta a todos Bueno, pues bueno Hacemos Tryharders un poquitico Sabemos que vamos con Aokuan de jungla 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 Retrieve a la tierra Enemios detrás de nosotros Detrás de nosotros Ah, se murió Farewell Se murió Se murió Un poquito mosqueda de Laises Ah, sí, muy demasiado Tryharders Un poquito más Un poquito más A ver, no hay nada de vida Un poquito más Esa es mi camp de derecha La voy a tomar yo No es que viene el Tana, pues que me imagino que ya viene El Tana Un poquito más Es que viene el Tana Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más ¡Norreado ese en uno! Y ahora está muy bien Pues que decir, esta es mi campos creo que están acá Esa es la ultima partida que me juego en esta season Bueno, aún así son... Son interesantes Aprendí mucho de ella Además eso suena demasiado freaky Estoy hablando como... Como de un ejemplo de vida En el juego Si, pero realmente hazme ahí te aprendí algunas cositas Voy a intentar ayudar allí O sea, vamos a jugar ¡No me lo he enseñado ahí! ¡Ahí estamos! ¡No me lo he enseñado! ¡Es tan bueno! 祖 me lo he enseñado Yo hago doble pero soy muerto ¡Carista! ¡Norace! No hay problema, esta abril me sirve mucho Estoy pensando hacer contrarles Voy a aguantar un poco de movilidad, pero... Me voy a proteger un poco bien Aparte me da penetración Y ahorita mismo yo creo que puedo hacer buen daño Si agarro a ese Thanatos De frente Melel Imagino que se va a confiar mucho, pero... Pero creo que estoy en la capacidad de hacer muy buen daño A ver si se lo hicieron ya Y a ver si igual hay Thanatos con ese... Uy lol Pasamos un poco... No, no, claro que da muy malo Y bueno, la campana es... Dispensado Vamos a hacer que tiren de allí para atrás Y al Pai, me imagino que les aviso que voy No, 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 no No, 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 no Ay, yo quedo bien Me salio eso Quiero salir a esa mid-coms, pero podemos pegar esas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por acá lo vamos a terminar. ¡ navigate al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo estaba jugando en Echazo pero últimamente quedó el B Está bastante bien Fue muy saludable La meta de un ataque Vamos por acá, el Tanatos Y esa dice que iba a la ulti'm TANATOS La partida ancia esta rara, es algo que muy agresivos pero... Ya jugué por lo menos a un animal Tardé todo el impade me quitó mucho En mi camino Si se muere... ¡Ostras! Ya jugué Me lo podía matar sin ulti Pero en ese momento Tampoco he tenido los. Me volvieron a robar eso Están dando muy fuerte pero no importa yo Me han retirado demasiado Hay muchas opciones, a ver Poseidon que tiene el low Uy lol, ¿se muere el Poseidon? Si, 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 no Uy, 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 uy que rec Oh, se murió, buen intento Buen intento de nuestro compañero No, Polinomicon no No, Polinomicon no Vamos a hacer Que bien se hicieron la gol Esto siempre ejecuta el rango de ejecución Siempre al mismo El mismo porcentaje de vida Entonces no nos lo vamos a matchear Por ahora Van a pushar a la izquierda Yo le puedo pegar muy duro a Zetanatos O a la med Si me vas a lanzar el lucho Me lo voy a lanzar rápido Y se lo tiro Tiramos, pero nosotros ya tiramos también acá Yo creo que No, no, le voy a flipar Bueno, nos vamos a let the game Que es lo que tiene a O'Kwan O sea, sinceramente No me acuerdo con la rotación de De ese bicho Este Poseidon Acá en Optamedica normalmente Respondan muy bien Las rotaciones en la jungla Así que bueno, vamos Voy a intentar jugar un poco seguro Pero también me gustaría arreglar un poco En la jungla Casi la jungla Creo que yo puedo alcanzar ese buff Y nada pues Ah, bueno, entonces lo ultiamos y matamos a la vengona dieron. Cuidado con el kraken, que no tengo skills para matarlo. Ok. Ok. Ya si podemos robar esto aca. Muy arriesgado. Espero tener el 70 de mano para irme con la invisibilidad. Eso nos vamos. Podemos tomar esta wey aca. De irnos. Ya entendemos ahora. Espero que los minions tengan trabajo suyo. No lo van a hacer pero tan antes de estar a la izquierda. Podemos tirar aca. Ok. 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 Ahora no está funcionando muy bien. Me va a servir el polinomico para esa falta de mana, un blink, y con cuidado con el clark. Estamos en nivel 3, y ahí la verdad que estuve bailando bastante en la derecha, perdí un poco de nivel. Pero por el embaj que nos hicieron, igual creo que se muestran. O sea, podríamos estar más por detrás con un dios destruido. Voy a hashear con el 1 para recibir experiencia. Excelente. Vamos a ver si Lysip nos muestra. Pero la colch no la están haciendo. Pero también hay gente acá donde está. Los enemigos, los enemigos, los enemigos, los enemigos! Tu equipo destruyó la torre de enemigo. Estas cajas. Los enemigos, los enemigos, los enemigos, los enemigos, los enemigos. No hay nada, eso estuvo bien. Creo que no iba a haber necesidad de que le fuera a matar el tambor. Pero eso no es su compañía. Ahora van a tirar a la izquierda. No podemos hacer mucho. Está nivel solo, vamos a entrar en la dinamore y el straw. Mucho más nivel. A ver. ¡Vamos a 20 de mana! ¡Sus de mana! ¡Sus de mana! Vámonos con estas niñas. ¿Cuánto nos falta para el inhumicón? Como... Ya, ya lo tenemos. Y el Thanatos. Yo me estoy intentando alejar bastante del Thanatos porque a pesar que le puedo pelear bien, yo sigue siendo un dios con mucho early y yo un dios con mucho lane. Entonces, si se puede evitar ese contacto, está excelente. La última partida de... Así es. Soledad estuve jugando y la verdad no fue bastante mal. Estuve jugando mucho solopi. Perdí varias promociones. Pero varias son 6 o 7 que perdí. ¡No, la verdad! Nosotros hicimos un dios con un descanso. ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! No les digo que... ufff La balona es la autora creo que los robos en mi jungla No problem No se, no se, no se, no se, no se, 15 minutos Entonces hay que apresurar un poco el paso Saludos a las personas que me estuvieran dejando comentarios ahí en los videos Me gustaría que no se, 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 lo hemos hecho Lo he escuchado, busqué otro sitio si no alineado No se, lo que no alineado No se, lo que no alineado Me cancelo el bling Vamos a aplicar el ocidiano Y mientras estamos muertos vamos a aprovechar, estoy acá, vamos a aprovechar y le voy a mandar saluditos a los que me escribieron. Muchas gracias a FENIX, el MAE, muchas gracias por el comentario en el video, también para André Metal, Zapper Play, para M&M Cesar, Lek, para Razzalghul. Razzalghul? Uy. A ver Razzalghul, que vamos a mandar a Dich. A ver Razzalghul, ahí está Razzalghul, una kill por Razzalghul, últimamente están a ver Razzalghul. No había necesidad, pero... Razzalghul. Razzalghul. Oh, no, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Uy, amigo. No, 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 no. No, 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 no. No hay niñas en la jugada. Muchas gracias a FONMATTERES, que siempre ha tenido... Bueno, en los últimos dos días, estuvo muy buena vibra en los... en los videos. Ahí dejando su comentario bueno. Un nivel de pague. A Verna, a Niker Eso no es una hora, tampoco Hola amigos, si el primer es Senpai que me está por ahí dándole llegan a la jungla Retreat Se lo van a hacer seguro A ver, ese Pounder ya tendrá ulti, yo creo que no Claro, el poder de la jungla No hay tiempo, el poder de la jungla Bienvenido Por favor No problem No problem Bueno como han de ir gracias a Miker A Grims Que me comentó ahí A L.U.C.M. miramos el terminal de la liga bueno, mientras vaqueamos a Juan el Caranqui muchas gracias Juan Caranqui, a Mateo Jimenez un saludo a Mogatu hey Mogatu, gracias por gracias por tu inglés muchas gracias también a BellaGamer, a AlejoArias a Herrera muchas gracias Herrera por este año de amistad eres de mis mejores amigos gracias por todo muchas gracias a Oscar borrogué a Kevin que volvió es muy buen tiempo a Kevin V.C. Evacuado a Heredia. Evacuado a la torre. Evacuado a la torre. Evacuado a Xaruman. Buena vida. Y Heredia no es Hewern. Y muchas gracias a Sebastián Latorre, me agrada que te haya escalado en la rira con el video, esa es la idea. Saludos a Apocalipse, Apocalipse Z, al rato de Demote, estoy desdemoteando de lo lindo, pero la estoy pasando bien, no importa. Saludos al nuevo sub, Rips, muchas gracias Rips por tu comentario, a Daniel Felipe y a Daniel Felipe Rincón, también muchas gracias por el comentario. Muchas gracias a todos por darle like y sobre todo por el comentario, me gusta mucho tener esa interacción con ustedes y que me digan a ver qué tal les pareció el video. La verdad, pues o sea, fue muy cansón diciendo lo mismo, pero me motiva mucho y me gusta mucho que lo hagan. Entonces ya continuamos con la partida. Ah bueno, si les gusta que hagan este tipo de cosas, le hagan en los comentarios a lo que tal les parece, o si simplemente juego y le reformo en los comentarios. Y ya yo intentaré hacer este tipo de saluditos, pero no me voy a probar. Aumentamos este tipo de saluditos, y salimos por el Thanatos, me disculpan si no estoy jugando muy OP, pero... y 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 ¡Suscríbete! la season con esta ultima partida con Aokwon que es practicamente uno de los deuses mas fuertes que hay en ligas porque en el competitivo no se usa mucho porque es muy punteriable ya si les gustaria que hable de eso mas adelante me lo dejan en los comentarios y yo les explico el porqué aca terminamos final de season digamos le hablo gringos final de sesion gringos virgenes bot de trono muchas gracias de nuevo ya me calmo pues espero que les haya gustado el video aunque estuve un poco osea a lo mejor me pase algún diamante por algo en tal minuto y eso pero es que era porque estaba un poco distraido ahí leyendo los comentarios y demás un daño para Aokwon yo ultimamente aprendí a jugar a Aokwon bastante mas agresivo en el early porque al principio se esperaba mucho farmear para para crecer pero bueno que tuvieron una Aokwon un poco mas agresivo en el early a pesar de que me invadieron mucho los bujos y me dejaron por detras ya saben que si les gusto la me gusta por que me cuesta cuando les gusta también si pueden no lo han hecho y se suscriben subo videos regularmente me pueden pedir algún dios o algún modo de juego cualquier cosa que se les ocurra en los comentarios lo comparten con sus amigos y con toda su familia y pues nada amigos nos veremos en esta proxima season jugando y ahi si le voy a meter bastantes ganas a la ligas de todo tipo tanto 3vs3, 1vs1 y con que a ver si me vuelvo el huarchi de la TAM hasta luego gente se cuidan feliz año felices fiestas felices universo